Ustedes chequen el limón Aquí estamos en la marqueta en la Walmart comprando limón Nomás les quería dar una idea de cómo se cheque el limón El poro, entre más chico esté, está más bueno Como este, está bien bueno, mire, este limón Está bien jugoso y bueno Este limón, si ustedes lo ven, no está bueno No va a tener jugo, cuando el poro está muy grande Entonces este está bueno, mija, era este Vamos a buscar, este está bueno porque no tiene mucho poro, mire Está jugoso Este no está bueno Este también no va a estar bueno Entonces hay que checar los que no tengan mucho poro El poro que esté muy chiquito Este tiene poquito poro, pues sí, está bien, está bien este Este también está bueno, mire Mire, este está bueno, los poros no tienen que estar tan fuertes Ya con eso, ok, ya mi mujer dice que están muy caros Que compre poquitos Me estaba diciendo, no quería hablar, pero Nomás les quería dar una idea de cómo se checa el limón Así se checa Ok Espero este video les guste Tengan un feliz día Bien, siempre cercióres Que tengan un buen día, adiós Gracias Gracias